Internacional México. Se esperan cientos de personas reunidas a fin de rezar el rosario. En el marco del mes del rosario y de su festividad el 7 de octubre de 2023, un grupo de varones y mujeres mexicanos honrarán a la Virgen María rezando el rosario. A las 17 horas, teniendo como punto de salida el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús en el Centro Histórico de la Ciudad de México, realizarán una procesión rumbo a la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como el Zócalo Capitalino. Una vez en la plaza, frente a la cual se encuentran la Catedral Metropolitana de México y el Palacio Nacional, rezarán el rosario. Por segundo año consecutivo tras el éxito en 2020, la Organización Católica Rosarios de México, liderada este año por Víctor Kurt, promueve esta actividad que busca agradecer los dones concedidos por intercesión de la Virgen María. Explica Kurt que los mexicanos han sido doblemente bendecidos, primero por las apariciones de la Virgen de Guadalupe y también por la aparición de la Virgen del Rosario en la Batalla de Lepanto en 1571. Pues sin ese acontecimiento, México no existiría.